Y él, cuando nos vuelva a tocar, es él. Conste, allá viene la versión de Meli Ramos, se mete la área, servicio, segundo, poste, ¿quién cierra la pinza? No puede ser. Ganas de atención porque arranca, acá viene Meli Ramos, con la oportunidad del primero, sigue Meli, el disparo adentro, gol de Mazatlán. Mazatlán, acá viene Melisa Ramos, le va a poner velocidad, la jugadora del equipo de Mazatlán se quita una, se quita la segunda, el chance que le queda ahí, no puede haber un buen contacto. Meli Ramos por la zona de la derecha, vamos a ver si engancha hacia adentro, va hacia afuera, es Ramos, lo hace hacia afuera, le mete velocidad a línea final, el centro, a las manos de Villela, que sin problema. De los mejores equipos que tiene la Liga MX de Mérida. Saludos a Gerson Omar, que nos pide saludos para el grupo de la Regia, Villarreal y el Tigre. Lo recupera el equipo de visita, tienen que ir hacia atrás, hay que reventarlo, Juz lo hace de esta forma, encuentra una compañera, lo hace de maravilla, Montero, atacando el equipo de Mazatlán, atención que son tres que vienen desdoblando, pone la pelota en la izquierda, puede meter servicio, hay dos que están esperando o probaron. Acá viene la oportunidad por parte del equipo de Mazatlán, atacando con Melisa Ramos, con el esférico de Esparrama 1 en el medio campo, Melisa está en fuera de lugar, una de sus compañeras van a tener que ir en jugo. El ex Tigres, ahí falló, viene Mazatlán, el disparo y en el fondo otra vez la guardameta, segundo intento, queda la pelota en la deriva, todavía la va a tener el equipo Mazatlán, la toca Romero. Como Silvia López, que ya se comentó, un tiro de esquíra para el conjunto de las cañoneras, que viene de unos problemas musculares en una de sus piernas, y Manuel esta oportunidad es clara, y generar peligro hacia el frente. Vamos allá viene, tiene jugador en el centro del área, intenta desbordar, se tarda ya Melisa Ramos con el disparo, roba la pelota. Imposible ganar esa pelota que ya pertenece el equipo de Necaza, y lo imposible no existe, me acaba de decir, el balón que abandona el terreno de juego, no se dio por vencida. Segundo, en los primeros tiempos son de Mazatlán, por lo regular, acá por la zona de la derecha, intenta el equipo de Mazatlán con Ramos, Ramos con el servicio del velestrético que queda ahí, la pelota que abandona. Probablemente esta fue la última jugada del primer tiempo, Manuel, qué jugada nos acaban de regalar, Mazatlán a refrescar la mente, a mover piezas. ...ofensiva, te dejo con el comentario. Viene otra vez el equipo de Mazatlán por la zona de la derecha, apareciendo hasta el fondo línea final, viene Melisa Ramos que se termina por resbalar. ...de seguridad y le van a dar absolutamente toda la vuelta, esta banda que ha sido de las más activas en los partidos pasados de las cañoneras, aquí mete un poco el cuerpo, un dos contra uno complicado. ...zárraga que resuelve muy bien. Ahí estábamos viendo cómo... ...como Estefania Hernández y la... Ojo, te dejo con el... Acá viene Ramos, Ramos con la pelota, conduciendo el disparo. ¡Ja, ja, ja! ...toda. Yo creo que no hay falta. ...que nos diga a la gente en redes sociales qué vieron ustedes, hubo falta o fue limpia. Bueno, ahí estaba Yuzuara, que no hay problema. Sí, da la impresión que la atacante también se pensaba que estaba en fuera de lugar, ¿no? Yo creo que ella misma se imaginó, a lo mejor estaba en fuera de lugar y no... ...no vi una definición como para... ...primero hay que anotar. Sí, tratando de poner la pelota lo más lejos que se pueda de su... ...de su campo y no ha podido en posiciones largas. Bueno, lo entiendo que trata de buscar la siguiente que es cómo brincar... ...Risbel Romero y ahí saque de banda para Mazatlán. Adriana. Calzadillas. Llega Valeria del campo, bien. Adelantándose Daria Pérez, ahora. ...ahora.